Silla por Ginormica No creo que tenga mucha suerte, pero al menos esta es la versión más humana de Godzilla de la serie animada, así que tal vez se lleven bien y jueguen bien. De cualquier manera, seguramente habrá algún daño. A Space Godzilla es una historia corta e ilustrada que se publicó en dos partes en las ediciones de febrero y abril de la edición japonesa de la revista Starlog en 1979. Se basa en una idea para una nueva película de Godzilla que se le propuso a Toh, pero nunca se produjo esta historia, no tiene relación con la película de 1994, Godzilla vs. SpaceGodzilla. Godzilla vs. GhostGodzilla GhostGodzilla iba a luchar contra Godzilla en esta película, sin embargo, no se conocen más detalles al respecto. Godzilla vs. GhostGodzilla fue eliminado debido a que los anteriores dos enemigos de la saga I.C.I. de Godzilla, MechaGodzilla y SpaceGodzilla, eran como él. El creador dijo que tener tres películas en una fila donde Godzilla lucha contra un monstruo que se parece a él es demasiado, por lo que el proyecto se abandonó en favor de Godzilla vs. Destorya. Hiragogi inmune al destructor de oxígeno Hay una teoría que dice que este Godzilla es inmune al destructor de oxígeno. La historia nos muestra al rey de los monstruos llegando al infierno y enfrentando a monstruosidades abominables que se cruzan en su camino de salida, pues Godzilla solamente quiere escapar de ese lugar en un enfrentamiento en contra de SpaceGodzilla, ambos terminan destruyendo la tierra y llegando al más allá. El primer contacto que tiene en la vida después de la muerte es con Dios, quien le ordena unirse a él y someterse, pero cuando Godzilla mata a uno de sus ángeles con facilidad, es expulsado al infierno en su camino se enfrenta a su viejo rival, SpaceGodzilla, quien es ayudado por los demonios del infierno. Es ahí cuando Godzilla decide ayuda de Dios mismo, quien lanza una horda de ángeles a la boca del rey de los monstruos. Cuando Godzilla los devora, obtiene un nuevo nivel de poder con un aliento atómica divino. Pero no es necesario que lo use para vencer a SpaceGodzilla, pues cuando el villano espacial dispara un rayo en contra de nuestro héroe, el rayo se refleja y hace estallar a SpaceGodzilla. Cuando Dios le dice a Godzilla que es hora de regresarle el favor y unirse a sus filas en contra de las fuerzas del diablo, Godzilla simplemente dispara en contra de este ser y lo mata con sus nuevos poderes divinos. Es ahí que tanto ángeles como demonios comienzan a idolatrar a Godzilla como su nuevo dios. Pero la cosa no termina ahí, pues cuando llega a enfrentarse al mismísimo demonio, una montaña con ojos, este le quita sus poderes, dejando a nuestro héroe sin su aliento atómico. Pero aquí es cuando las cosas se tornan muy interesantes. Godzilla cierra los ojos y se deja devorar hasta los huesos por pequeñas criaturas demoníacas, las cuales, al comerse al rey de los monstruos, obtienen sus poderes y su conciencia, formando a un nuevo Godzilla rojo, creado a partir de incontables demonios capaces de usar su aliento atómico divino. Godzilla se convierte en un ser todopoderoso que dispara el rayo más poderoso imaginable en contra del demonio mismo y lo mata. Es un poco inusual y loca a la vez esta historia que opinan ustedes. Gogola, es una película india de monstruos gigantes producida y distribuida por Indra Danush Films. La única entrada del país en el género, se estrenó en los cines en 1966. Ahora se considera una película perdida, con solo imágenes fijas, un guión censurado y la banda sonora aún disponible. Godzilla 1998 fue arruinada a propósito. Durante una entrevista con Sifi, vía Comic.com, Devlin habló sobre la producción de Godzilla y la presión con la que se tuvo que trabajar para cumplir con los ambiciosos planes de la productora. Según su versión, la cinta estaba condenada al fracaso desde el principio, pues Tristar insistió en que la película debía ser el inicio de una franquicia. En principio la historia se mantendría mucho más simple, pero cuando Día de la Independencia, 60%, trabajada también en equipo entre Devlin y Emerich, se convirtió en un gran éxito, la compañía insistió en la idea de la saga. Wasei Kingu Kongu es una película muda japonesa en blanco y negro perdida de 1933 dirigida por Torajiro Saito. Un cortometraje de comedia mudo de tres carretes, utiliza la película King Kong de 1933 como telón de fondo de la historia y fue producido por Shochiko Studios. Ahora se considera una película perdida. Star Godzilla se anunció con un póster en las páginas de la edición del 7 de mayo de 1980 de Mariette. Aunque no se sabe nada sobre la trama propuesta, el arte del anuncio muestra de Godzilla, King Kong y Anguirus en una ciudad en llamas, rodeados de ovnis y varios vehículos militares. Se cree que la amenaza de acción legal de Toho puso fin al proyecto. El anuncio cita a Fu Tien Su como director, Hoi Su como productora, Tris Le como guionista y un elenco de Hoi Fan, Chang Ching y Charles Wo. Godzilla comiendo una vaca. Es una escena eliminada de Godzilla 1954, la escena nos muestra como Godzilla está comiendo una vaca pero al final de la película se decidió eliminar. Godzilla ataca a Tokyo en una de las historias de Junosuke Chagawa, destruyendo la torre de Tokyo con su aliento atómico y acabando con el concesionario de Norifumi Suzuki, para disgusto de Suzuki. Suzuki desafió a Godzilla por destruir su negocio, y Godzilla respondió rugiendo. Un joven llamado Junosuke interrumpió a Chagawa y le dijo que Godzilla ya era un personaje real y que, por lo tanto, no podía usarse en la historia, por lo que el autor comenzó desde cero. El Godzilla. De la continuidad de GMK fue el tercer Godzilla dentro de la serie de películas Millenium. Dentro del canon de la película, este Godzilla es el primer Godzilla que se encarna de las almas inquietas de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Godzilla es la representación de la maldad humana, hay una teoría que afirma que Godzilla. Es una demostración de la maldad humana ya que, nosotros hemos extinto muchas especies de animales, y estamos provocando el calentamiento global, somos lo peor del mundo, poco a poco nos estamos convirtiendo en animales salvajes que solo buscan el beneficio propio, no nos importan los demás que será de nosotros en un futuro. Que fue de Godzilla en el universo de Marvel Zombies, estaba viendo una teoría que dice que lo más probable es que haiga podido sobrevivir gracias a su gruesa piel y su gran tamaño y poder también por sus habilidades. Animation memes, son todos aquellos memes, creados por fans de Godzilla que crean plantillas de memes de Godzilla para que otra gente ponga sus sus memes acerca de eso. Baragón es un Kaiju ficticio, monstruo gigante japonés, que apareció por primera vez en la película de 1965 producida por Toho, Frankenstein conquista el mundo. Hace apariciones en el Dr. Slump y Dragon Ball hace una aparición en el episodio 17 de Dragon Ball entrega de la leche, como Krilin habla sobre el torneo mundial de artes marciales. Más tarde, en el episodio 44, Baragón se ve en la corporación Cápsula asustando a un oficial de policía que llevó a Goku al edificio. En este episodio, solo su cabeza es visible y su piel es de color negro. Casi todas las películas de Godzilla están conectadas con Godzilla 1954. Esta es una teoría creada por los fans que dice que Godzilla 1954 está conectada con todas las películas gracias a las referencias o personajes que se hace referencia en cada película. Así es, amigos y amigas, aquí podrán encontrar varios blogs acerca de varias cosas de los Kaiju y monstruos. También podrán encontrar muchas cosas acerca de sus monstruos o Kaiju clásicos favoritos. Así como de Mothra, Dragon, pues de Godzilla y de Kong y entre mucho más. Así que pues, ¿qué esperas amigos y amigas? Los pasos son ir a la Play Store, instalar la app de Amino y pues aquí abajo en la descripción podrán encontrar un link para unirse a la página. Así que, los esperamos amigos y amigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!